Buenos días amigos, miren ya ando, bueno ya tiene rato que me desperté, solo que ando aquí en la computadora editándoles un video Liam todavía está dormido, es por eso que estoy hablando un poquito bajito Y lo que estoy desayunando son nueces con agua, bueno agua para tomar regularmente Y de verdad que tienen bastantes beneficios para la salud Ya ahorita voy a comer otra cosa, esto nada más es como que para estar agarrando mientras edito Pero pues bueno quería mostrarles un poquito, así es como algunos días empieza mi día Algunos días comienzo editando, otros días edito en la noche, en la madrugada Pero prefiero editar hasta ahora para no desvelarme tanto Le voy a hacer huevo a Liam, ya que no saben que me acaba de pedir Me dijo que quería chips, ahí tengo unos doritos y me dijo que quería pero no Se puso a llorar un ratito pero le dije que no le voy a dar eso Lo que le hago son dos huevitos revueltos así como tipo omelette Ahorita se los voy a mostrar como por si es que quieren darle a sus niños así Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Gracias por ver el video. Amigos, acabo de llegar, fui al post office por este paquete de ropa que me llegó y se los voy a enseñar, es una ropita para Liam y muy poquita para la nena porque ya no le quiero comprar tanta, no me quiero exceder, pero pues para Liam, si ya sabía que le hacía falta, le compré muy poquitas cosas, se las voy a enseñar. Las primeras son estas botas, mirenlas, me gustaron mucho, están bonitas, pero siento que están muy delgaditas de aquí, no son muy calientes. Quisiera que fueran más gruesas para que las ocuparan la nieve. También quisiera que fueran de otro material porque sí es como que muy delgadito, siento que se le puede traspasar el agua porque a veces hay así como que mucha nieve, pisas y tu pie se sume, entonces hay agua en la parte de abajo y pues sí. La verdad sí me gustan mucho, a ver si encuentro otras, no estoy segura, estoy como que en 50-50% segura de dejárselas y no. Ya se las medí, le quedan muy bien, son en talla 8, Liam tiene su pie chiquito, ahorita está utilizando la talla 7, le queda casi perfecta, pero pues le quise comprar una talla un poquito más grande. Que siento que Carter's hace los zapatos más chiquitos, pero sí, yo creo que las botas tendré que ir a la tienda a comprárselas para ver y medírselas porque sí por internet más o menos me guié, pero dije, bueno, si no le quedan, voy y las regreso. Algo que sí voy a regresar es este como tipo abriguito, pensé que era otro material, se me olvidó leer esa parte de los detalles del material. A Liam le quedó más chiquito, en la cámara se ve muy seco el color, pero es un poquito más brilloso. Este, está bonito, pero no sé, yo esperaba como que algo un poquito más grueso o aún no sé, se lo voy a volver a medir a él y ver si me gusta o no. De las mangas, este es un talla 2T, es que luego vienen muy grandes, por eso se los compré muy chiquito, pero yo creo que va a ser un 3T o a lo mejor hasta 4, sería cuestión de medírselo en la tienda para ver. Porque si Liam de repente, así como que pum, se estira muy rápido. Entonces sí, este me costó $24, creo, $24, $18, no, creo que $24. Entonces sí como que está súper barato. Algo que me gusta de Carters es que su ropa es barata, yo la siento barata y de repente tienen ofertas y es cuando yo aprovecho para comprar. Y aparte, su calidad se me hace muy buena a comparación de otras como H&M, Gap y todo eso. Pero siento que Carters es así como que más barato y la calidad también está dentro de lo normal. Hasta yo la denominaría como buena calidad. Pero sí, este está en veremos. Ya este se los muestro, ya después ustedes van a ir viendo si es que se la dejo como se le ve puesta ya cuando se la ponga para salir. Solamente lo único que me falta es comprarle un abrigo algo grueso para cuando esté siendo mucho frío. Y yo creo que ya de suéteres ya tiene muchos. Tampoco quiero comprarle tantos porque luego no se pone todos y después ya no le quedan. Le compré también estas pijamas, estas son pegaditas y se las compré en talla 5T. Las que él tiene ahorita son 3T y pues ya le quedan bien, un poquitito largas de las piernas, pero ya le quedan un poco justas. Eso sí, los diseños no son así que digas tú tan bonitos, pero pues algo es algo. Me costaron súper baratas estas. Aquí les voy a dejar los precios en la pantalla porque no me acuerdo bien. Son dos pares, es una camisita, bueno una pijamita de la parte de arriba y con la parte de abajo, pero no sé dónde quedó la parte de abajo. O es esta, es en color negro. Otra cosa que le compré fue este y este no se lo compré así como que por muy bonito, sino para ponérselo debajo de los abrigos. Como tiene el cuellito, el cuellito de tortuga, pues le cubre bien el frío. Está un poquito grande, esta sí le van a dar, pero como le digo a Sergio, este nadie se la va a ver porque pues va a ir debajo de su ropa. Esto es más que nada para la parte de abajo. Ya que le quede pues bien, tal vez ya se la pongo con unas botas o con un pantaloncito o así. También le compré este y este sí está algo grande. Ahorita a Liam puede utilizar la ropa talla 4T. Le queda grande, pero se le ve normal todavía. Así como que veo que mucha gente le... Bueno, más que nada aquí como que tienen la costumbre de ponerles la ropa así como más aguadita. Es estilo más baggy le llaman. Y les digo, a Liam le quedan las 4T como que flojitas, pero se le ven bien. No se le ven así exageradamente grandes. Pero yo siento que esta sí. Pero como les digo, amigos, Liam de repente da el estirón y pues ahí es cuando deja las cosas. Así que le compré esta. No creo que vean bien. Miren, es así. Pero por aquí les voy a dejar una foto. De aquí a los lados se abre. Y no sé por qué este estilo me gusta mucho de playeritas, este polo. Y también esta la va a poder utilizar en el verano que viene. Entonces siento que pues para ese tiempo ya le queda así como que más justita, yo creo. También le compré una playerita de manga larga. Solamente le compré una porque el año pasado mi suegra, un amigo de la familia y mi cuñado, el hermano mayor de Sergio, le regalaron puras playeras de manga larga. No me acuerdo si fue en Navidad o en su cumpleaños. Pero lo que es entre su cumpleaños y Navidad, le regalaron muchas playeras de manga larga que aún le quedan. Son en talla 3T o 2T, no recuerdo. Le quedan justitas. Pero pues por lo regular, como les digo, estas playeras se las pongo debajo. Pero pues si le quise comprar una talla algo grande. Esta fue la única de cartas que me gustó el color porque luego son así como que colores muy fuertes o así dibujitos que no me gustan mucho. Este suéter sí me encantó. Él ya tiene uno que le regalaron en su cumpleaños de primer año, de su primer añito y me encantó mucho. Este tipo de suéteres me encantan. Yo no sé, como tipo nerd, se ven bien bonitos. Es así. Y pues ahorita que no, que apenas está como que está la transición de frío, de calor a frío. Algunos días no está tan fresco, algunos días sí. Pero dentro de lo normal, este suéter pues es perfecto. Este de igual manera se lo compré en 3T. Voy a ver si le compro un 4, depende cómo le quede porque estos sí son así como que más, no tan flojitos. La última es esta. De igual manera esta sí se ve bien grande, amigos. De aquí al verano que viene yo creo que ya le queda. De igual manera en 5T. Esta ya tiene una en un color más bajito. Pero pues también en el invierno se las puedes poner para estar aquí en la casa o si vas a ir a alguna fiesta o así. Se lo pones debajo para que se vea bien. Bueno, esto es todo lo de Liam. Les digo, no son tantas cosas porque de repente vamos a tiendas y le compramos que pants, que algún suéter y todo eso. Entonces estas son las cosas que más o menos necesitaba. De la ropa de la nena son bien poquititas, son creo que 4 prendas y nada más. Lo primero es esto bien pequeñito que ya le compré ropa de recién nacida. Miren, aquí está la talla. Carter es como que corre chiquito. A Liam le compré ropita de recién nacido, muy poquita. Y aún así le quedaba aguada. Fue un bebé muy pequeño, pesó 6 libras exactamente. Y pues la nena a lo mejor y pesa menos. Dicen que las niñas pesan menos. Bueno, también era por la alimentación que yo llevaba. No comía tantos carbohidratos. Dicen que los carbohidratos engordan tanto al bebé como a la mamá. Pero sí, es... Pero miren, está bien bonito. Al menos para las primeras puestas. Este yo estoy segura que a los dos meses, si no es que antes, ya la dejó. Pero pues bueno, al menos para unas fotitos que no se ve ahí con la ropa aguada. Miren, es una pijamita. Es delgadita, no es tan caliente. Eso me gustó porque pues los bebés son luego muy calurosos. Aquí les voy a poner el precio. La verdad que sentí que estaba todo súper barato. Y amigos, este video no es patrocinado por Carters. Bueno, fuera. Pero simplemente quería mostrarles. Aquí en Estados Unidos Carters no es tan caro. Me parece que en México y otros países sí es más carito. También de igual manera de recién nacido. Y este nada más es de puntitos. Lo compré más por este. Pero venían juntos y me costaron. Aquí les voy a poner cuánto porque no recuerdo. Tengo que ver el ticket. También este otro que siento que sí es muy necesario. Una chica me regaló ropa usada de su bebé. Y me regaló varios trajecitos para el frío. Pero sí son demasiados grandes para la bebé. Y aún así siento que van a dar en este. Este lo compré de tres meses. Iba a comprar de recién nacido. Pero dije no tampoco porque lo va a dejar demasiado rápido. Así que le compré este para cuando la lleve a sus citas. Porque no creo sacarla el primer mes. Más que a sus citas. O bueno si es que tengo que sacarla o salimos o así. Pues ya le pongo este y una pijamita así. O una pijamita un poquito más gruesa. Pero sí miren qué bonito. Miren trae sus guantecitos. Y pues bueno ya con una cobija envuelta. Esto y que traiga ropa por dentro. Yo siento que va a estar bien. La última cosita es esta pijama. Y esta sí la compré grande. Porque siento que me van a regalar mucha ropa. Bueno ya tengo muchas pijamas de tres meses y seis. Esta es de nueve meses. Entonces ya va a estar más grande. Y por lo regular en el baby shower siempre te regalan ropa para recién nacido. O de tres meses a seis. Pero sí es esta pijamita. Aquí les voy a dejar una foto para que la vean bien. Pero la calidad está súper buena. Esta tela de verdad que me encanta. Es suavecita. No sé, no sé, no sé. Y calientita a la vez. A Liam todavía le compro este tipo de pijamas así. Se ven bien bonitos los niños. Pero a ella se lo compro sin esta parte de los pies. Porque las dejan bien rápido. Así ya, si le queda zancona, pues al menos todavía se la sigue poniendo. Pero pues para la arena está bien. Algunos traen, bueno este por ser para nueve meses. Algunos traen así como silicón puntitos. Para que ya comiencen a caminar y no se resbalen. Bueno, las de Liam que ya son grandes, sí. Estas pues todavía no. Una bebé de nueve meses creo que aún no camina. Bueno, Liam caminó al año y dos meses. Pero sí, esas fueron todas las compras, amigos. Ahorita me voy a poner a cocinar. Pero les quería mostrar aquí esto para enseñarles algo diferente en el vlog. Miren, acabo de hacer arroz con leche. Porque se me antojó. Y le iba a dar a Sergio. Pero dice que ya, ya está. Él ya está lleno. Y pues este, ya no tarda en dormirse. Porque él se levanta temprano. Ahí, voy a taparlo. O no me voy a servir yo, por cierto. Lo voy a enfriar. También hice sopa. Tengo un reguero aquí. Hice sopa de letras. Esta es para mañana. Pero Liam le dije que cuál quería. Y me dijo que sopa. Miren. Él ya está aquí bañadito. Sergio me echó la mano y lo bañó. Es el único problema. Después de que lo baño. A veces le doy de comer y se mancha todito. Pero tampoco me gusta dormirlo con la pancita vacía. Mi rutina prácticamente es lo baño. Después le doy cereal o de comer. O sea, de merendar. Le lavo los dientes y ya nos vamos a dormir. Y creo que me gusta más la sopa de fideo. Digo, de letras. Porque la de fideo como que se le salen de la cuchara. Entonces. Oye, por cierto. Como que le está dando un poquito de grip a Liam. Es por eso que. Es por eso también que me animé a hacer la sopita. Mañana voy a hacer tacos dorados. Y con la sopa. Eso vamos a comer. Mientras ya me adelanté con la sopa. Pero así aquí está mi pequeñito limpio. Y ya sucio. Porque ya se ensució la playera. ¿Tienes que la mano? Te bañé papá, ¿verdad? Le dijiste a papá gracias. Sí, amigos. Es que la verdad ya se me hace difícil bañarlo. Agacharme y todo eso. Y pues como estaba cocinando esto. Le dije que me echara la mano. Pero sí. Yo creo que ya él va a comenzar a bañarlo un poquito más. Y ya este. Para lavarlo en los dientes. Ya no lo cargo. Ya este. Nada más lo paro en un como banquito. Ya le alcanza más al lavabo. Pero pues bueno. Sí, amigos. Yo creo que los dejo. Porque me voy a apurar. Tengo cosas que hacer. Y tengo que bañarme todavía. Yo todavía no me he bañado. Qué cochina. Pero sí. Ya me tengo que bañar. Así que los dejo, amigos. Miren, amigos. Salían. En lo que me estoy arreglando para llevarlo al parque. Él me espera ahí en el suelo. Ya te vi, greñudo. Ya. Y discúlpeme, señor. No lo vuelvo a molestar. No me falta peinarlo. Y este. Yo todavía ando en pijama. Estaba limpiando mi cuarto. Porque me levanté y no hice mi cama. Sino me viene aquí a la computadora a editar. Ahorita estoy escuchando música. Porque tiene mi teléfono. Pero los dejo, amigos, porque me voy a arreglar. Porque, pobrecito, miren. Lo tengo ahí esperando. Ya nos vamos, amigos. Ya. Me arreglé. Este es mi maquillaje de diario. Podría decir yo. Y miren. Esta es la única blusa de maternidad que me he comprado yo. Pero parece como cualquier otra blusa. Mírenla. Y aquí ya va el pequeñito bien peinado y todo. Así que los dejo. Porque él fue el que me dijo que fuéramos al parque. Así que los dejo. A ver si les grabo un poquito. Vamos a ir al mismo parque de siempre. Así que no sé si grabarles. Para no aburrirlos. No hay niños aquí en el parque. Miren. Está solito. Y Liam, ya se imaginan. Se andan metiendo allá los charcos. De igual manera las resbaladillas tienen agua. Así que qué bueno que esté jugando de este lado. Ahí anda ahí como loquito. Qué bonitos se ven las hojas. A ver qué nos encontramos por aquí. ¡Ay, un Liam! Creo que ya no les muestré el outfit de él. Pero aquí veanlo. Ese es el pantalocito que le compró Sergio. Ya ando aquí comprando, amigos. Pero Liam no me deja ver. Miren, tal vez voy a cambiar. No he encontrado abrigos de Liam. Pero me gustó mucho esta pijama. Están en 6 dólares. Mira un patito. ¿Cómo le hace el pato? ¡Guapa! ¡Guapa! Este es un búho. Este es un dinosaurio. Este es un perrito. ¿Cómo le hace el perro? ¡Guau! ¡Guau! Este es un osito. Pero en realidad los peluches creo que no los utilizan mucho. ¡Guau! 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 A ver, deja verlo. ¿Cuánto cuesta? Déjame ver cuánto cuesta y te lo compro, tal vez. Miren qué bonito este. Cuesta 9 dólares. Está bien. Son 3 piezas. Me gustó mucho este. Este sí como que no, no me gustan mucho a mí. Prefiero las pijamitas. ¿Dónde estás? Ya, let's go. Al rato venimos porque no me traje lo que iba a cambiar. Ven de este lado. Súbete. Al rato venimos, ¿ok? Sí. Amigos, buenas, buenas madrugadas. Son las 4.38 de la madrugada y me acabo de levantar porque me pica mucho mi garganta. Entonces me viene a hacer miel con limón. No tengo otra cosa más que a ver si me ayuda con la garganta. También tengo mucho flujo nasal, un poquito de congestión. Ay, qué bailarín. Amigos, díganme, ¿cómo me voy a levantar? Miren, ya está haciendo males. Pero primero estaba bailando. Díganme, ¿cómo me voy a levantar? Así triste. Cuando esté pequeñito. Hace mi día. Ahorita ya no, porque ya está haciendo males. Pero ya tenía rato bailando aquí. Creo que no se ve nada, pero espero que ustedes sí vean. Y bueno, creo que me siento un poquito peor que ayer porque me duele todo mi cuerpo, como cuerpo cortado. Más aparte tengo mucho flujo nasal. Ya no me pica mucho la garganta, pero ya es súper tarde, de hecho. Van a ser como las once y media, doce. Pero leí que en estas ocasiones uno debe dormir lo más que pueda. Así que eso hice. Pero sin duda, amigos, para todas las que no son mamás, o sea, vayan a ser mamás por primera vez. No se preocupen. El día que se enfermen, las fuerzas te salen de no sé dónde, pero te salen. Con tal de ver a estos pequeñitos felices. Y más sellos, como que te alegran el día. Mira mi piscilloso. Mira que es el chiquito hermoso. O sea, ahorita me levanté como que me duele mi cuerpo, pero ya se me va quitando un poquito más al ver este. Este preciosito.